Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A dejar el concierto Las palmitas arriba, ven Cuesta de llorar Déjame acercar tus lágrimas Con mi pañuelo Cómo iba yo a saber Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con alguien te quiero Cómo iba yo a saber Que podría suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez Que de mí te enamoré Que de mí te enamoré Porque este es el sabor de los Charro Llévalo Deja de llorar Deja de llorar Cuando me dijiste adiós Cuando me dijiste adiós Con alguien te quiero Cómo iba yo a saber Cómo iba yo a saber Que podría suceder Que de mí te enamoré Por primera vez Por primera vez Que de mí te enamoré